Durante esta semana se celebrará en el Congreso de nuestro país una reunión muy importante del Parlamento Andino. Estamos hablando del periodo ordinario de sesiones que se va a concretar en nuestro país como sede. Estamos hablando del Parlamento Andino, que es un conglomerado de parlamentos que reúne a los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y el nuestro. El vicepresidente de la instancia es el diputado Alexis Sepúlveda, con quien nos comunicamos y quien va a ser anfitrión entonces de esta cita durante toda esta semana. Como está, diputado, muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias, Gai, por la invitación y encantado de poder tener una sesión del Parlamento Andino acá en Chile y que va a estar entre Valparaíso y Santiago en actividades que son, creo, bastante relevantes. Sí, diputado, apartamos por eso, quizás explicar un poco esto del Parlamento Andino y qué tan importante es la relación que se pueda sostener entre los parlamentos latinoamericanos en este caso. Bueno, el Parlamento Andino es un esfuerzo de integración que busca generar un trabajo mucho más estructurado y de mucha mayor coherencia entre los países que lo integran. Nuestro desafío, por cierto, es seguir creciendo como Parlamento Andino e incorporar a más países de la América del Sur. Y en el fondo es un camino porque el Parlamento Andino, por lo menos en la instancia en que está Chile, además incorpora lo que es la CAM, que integran cuatro países del Parlamento Andino, con excepción de Chile, que todavía no ha ingresado a la CAM, que es, además, un proceso mucho mayor de integración, que tiene que ver con tribunales internacionales, con políticas públicas conjuntas, con proyectos comunes, legislativos, etc. Que es, en el fondo, la previa del largo camino que recorrió la Unión Europea para lograr lo que hoy día es. Este esfuerzo hay que hacerlo. También hay otras iniciativas, como el MERCOSUR. Y yo siento que en un futuro, espero, próximo, toda América del Sur, y por qué no toda América, se pueda integrar en un solo acuerdo que nos permita no solamente fomentar nuestra actividad comercial, fomentar el intercambio, las visitas, sino que, efectivamente, en un proceso de integración completo que nos permita mirar el futuro como lo debemos mirar, como un solo continente. Diputado, y en este caso, en el caso del Parlamento Andino y los países que aglutina, ya se han celebrado sesiones en otras oportunidades, la sede del Parlamento Andino que es en Bogotá, ustedes también han tenido la posibilidad de reunirse ahí. ¿Qué tan importante es ese momento en particular? Cuando se reúnen los distintos parlamentarios, me imagino que pueden, de alguna manera, contribuir a desarrollar enlaces, políticas públicas, experiencias de las otras naciones. Efectivamente, todavía, obviamente, la profundización de la integración tiene un largo camino por recorrer, hay que decirlo. Se discuten mociones legislativas que son, de una u otra forma, recomendaciones que hace el Parlamento Andino a los respectivos parlamentos, no son vinculantes. Esperamos en el futuro que tengamos legislación integrada. Ese es un largo camino, sin duda, por recorrer, pero hacia allá apuntamos y todos estos esfuerzos que estamos haciendo buscan, finalmente, potenciar la integración entre nuestros países y, sobre todo, de toda América. Sesionamos nosotros permanentemente en Bogotá, allá está la CEA, hay un edificio donde existe un equipo de personas que apoya el trabajo de los parlamentarios andinos. Participamos en distintas instancias, la red de universidades andinas, que integran algunas universidades de nuestro país, junto a universidades de los otros cuatro países, que permite intercambio, que permite convaliación, que permite avanzar en el conocimiento integrado de nuestros países. Tenemos el Parlamento Juvenil, donde jóvenes de nuestros países están participando en iniciativas que ha desarrollado el Parlamento Andino. Tenemos legislación propuesta para nuestros países para avanzar en mejores mecanismos de integración, por ejemplo, placa patente única, sistemas fronterizos y controles, que es un tema que hay que ir profundizando, y que hubo acá, en el último tiempo, los dos temas principales que cruzan la agenda de estos cinco países. De una u otra forma están todos relacionados con los temas de migración y crimen organizado. Colombia en eso, obviamente, tiene una historia importante hacia atrás de cómo lo ha enfrentado, de cómo han abordado esta problemática. Ecuador, ni hablar, lo que vivieron hace muy poco tiempo, que fue un levantamiento del crimen organizado contra el Estado y la fuerte respuesta que hubo ahí. Perú como corredor y Bolivia como corredor hacia Chile también. Tanto Perú y Bolivia han sido afectados con la instalación de estas bandas criminales internacionales que están abriendo una especie de sucursal en todos nuestros países. Y, por lo tanto, esperamos en esta jornada, a propósito del Seminario de Seguridad y Crimen Organizado y la integración o el trabajo integrado de nuestros países, esperamos que empujara a nuestros gobiernos, desde los parlamentos, empujara a nuestros gobiernos a que exista mayor coordinación, que exista mayor información, que las policías o los organismos de inteligencia se puedan entregar información entre países para que sepamos cómo se están moviendo estas bandas criminales. Que creo que hasta el momento han sido más inteligentes que los mecanismos de inteligencia. Necesitamos enfrentarlas con mayor fuerza, pero también con mayor coordinación. Acá estamos fallando, creo yo, los gobiernos, porque no puede ser que estas bandas criminales no estén ganando la batalla. Yo creo que si logramos trabajar de manera mancomunada, entregándonos la información, cuando identifiquemos un grupo delictual, por ejemplo, Gaby, en Colombia, que estén identificados sus cabecillas, saber quiénes son, que esa información está en Chile, para saber si han viajado también a Chile, ver qué es lo que están proyectando instalar acá. Yo creo que ahí es donde estamos, el crimen se ha vuelto globalizado, Gaby. Y la respuesta de nuestros países tiene que ser global, no puede ser unilateral. Así que el seminario que tenemos el viernes es un seminario de primer nivel, van a venir expositores de Ecuador, eventualmente de Colombia, van a haber expositores chilenos, esperamos la presencia de la ministra Carolina Toá. Miércoles y jueves sesionamos en Valparaíso, en el Congreso Nacional, con las visitas protocolares a las nuevas autoridades del Congreso y con nuestras sesiones de comisiones y plenarias. Y el viernes el seminario sobre seguridad, que es un tema súper atingente. Si aquí están, en este Parlamento Andino, están los países con los cuales tenemos mayor vinculación con respecto a este tema. Yo diría que lo único que falta es Venezuela, en todo lo que ha significado la introducción del crimen organizado eventualmente a Chile. Así que, y el sábado, cerramos la jornada con una sesión plenaria solemne, en la cual se va a entregar la condecoración Simón Bolívar a la expresidenta Bachelet, Michelle Bachelet, y esperamos que sea una jornada hermosa. Ha sido el nombre de ello propuesto de manera unánime por nuestra delegación, que además la integran cinco parlamentarios, tres senadores y dos diputados, en mi caso diputados, más un representante, por lo general Boris Barrera, del PCI, y los senadores Fidel Espinoza, Sergio Gaona, y el senador Osandón, que también integran esta representación de Chile en el Parlamento Andino. Son cinco parlamentarios por país, ¿no? Los que integran finalmente el Parlamento. Así es, cinco parlamentarios. Si estaba revisando, diputados, mientras conversábamos, también el programa de actividades, usted bien mencionaba, este seminario de seguridad, pero también hay una serie de discusiones que tienen que ver precisamente con lo que estamos conversando. Por ejemplo, hay un debate y votación del proyecto de marco normativo para la prevención del lavado activo y financiación del terrorismo. Uno de los temas, solo por nombrar uno, también hay un panel que tiene que ver con la crisis de seguridad pública, como usted nos comentaba, con interesantes exponentes también sobre el crimen organizado, y también firmas de convenio que, entendemos también, diputados, tienen que ver con el trabajo que pueden realizar las universidades de los distintos países para ir investigando, entregando informes, antecedentes sobre lo que está ocurriendo también en cada una de las naciones y a nivel internacional. Así es, hay una variada gama de actividades que tenemos, el seminario en el cual tenemos, por cierto, una expectativa importante. el Parlamento Andino ha definido como un área estratégica de trabajo los temas vinculados a la migración y al crimen organizado, que también se vinculan, no en todo su ámbito, pero tienen cierto grado de vinculación, y creemos que ahí, desde el Parlamento Andino, podemos hacer un importante aporte, desde ideas, desde propuestas, pero también desde levantar la voz para insistir a nuestro gobierno la necesidad de que establezcan mecanismos más eficientes de cooperación. Y en otro ámbito, claro, la legislación propuesta, ya hemos trabajado un proyecto de lado activo, incluso hubo un expositor de parte de Chile en su momento, y son propuestas que se colocan a disposición de los distintos parlamentos, no es una legislación vinculante, y que dejarlo con claridad, todavía no hemos llegado a ese punto, esperamos llegar en algún momento, pero evidentemente hay una discusión de los distintos países que nos permite hacer propuestas a nuestros parlamentos y verán los parlamentarios nacionales si eventualmente incorporan en un proyecto en su respectivo país los aspectos que este proyecto hemos discutido. Por cierto, las universidades, en este caso esperamos que se firme el convenio, está ahí en estudio el convenio de la Universidad Católica del Maule para incorporarse a la red andina de universidades, y señalar que además tenemos convenios con universidades de Europa, con los cuales se están haciendo postítulos importantes. Es un trabajo que abarca distintas áreas, como tú lo has visto, la universidad, el conocimiento, el saber, la juventud a través del Parlamento Juvenil, la iniciativa, los reconocimientos a distintos valores patrimoniales que existen en nuestros países, desde ciudades, desde localidades, o también desde personas a las cuales se les hace el reconocimiento. Así que, mira, yo tengo una tremenda expectativa de la actividad que vamos a tener en Chile, estamos seguros y hemos trabajado para que resulte no solamente importante en lo que se discuta y en lo que se haga, sino que también quienes nos visitan sientan el calor de nuestro país, aprovechar de conocer un poco de nuestros sabores, de nuestros dolores, de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, y seguir construyendo esta ruta que debe ser permanente de hermandad, de entender que tenemos un futuro común, de que en la medida en que trabajemos juntos podemos lograr mejores resultados, y sin duda en el tema de la elincuencia y el crimen organizado, ese es un imperativo. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por explicarnos también en qué consiste este Parlamento Andino, las sesiones que se celebrarán en nuestro país, lo importante que es entonces para las relaciones entre las naciones, tener estos acercamientos, estas discusiones, esta tramitación de iniciativas que buscan más que nada el buen vivir de la ciudadanía. Así que muchas gracias, éxito en lo que se viene, y estaremos ahí atentos a todo lo que se pueda discutir durante esta semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y esperamos tener una jornada bonita para el trabajo que hemos desarrollado, porque en definitiva está el nombre del Congreso aquí puesto, no solamente la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que además del Senado, pero estamos confiados en que hemos organizado una jornada bastante interesante, y que además tiene este seminario que creo que es muy relevante para el momento que estamos viviendo. Gracias diputado, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Conversábamos con el diputado Alexis Sepúlveda, quien es vicepresidente del Parlamento Andino, en representación también de nuestro país, sesiones que se realizarán durante toda esta semana, tanto en el Congreso en Valparaíso, como en la sede de Santiago. Gracias. Gracias.